¿Qué hace? Cualquiera que lo ve después va a decir ¡Wow! Eso es que yo sé que ayudo en mi casa Eso Este parece un grande ya Cuando tenga la casa suya usted puede barrer las hojas ¿Están teniendo esa hermosa cosa que estamos viendo? Es tan maravilloso ¡Wow! ¡Hombre enojado! ¡Quítese en todos! ¡Hombre enojado! ¡Wow! ¡Esa hoja está pegada! ¡Quítese en el control! ¡Oh!